Muy buenas a todos Carpis y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vídeo para la sección del blog de Chucky y en este caso vamos a hablar sobre los momentos graciosos de la saga de Chucky Una petición realizada por Jonathan Esquivel, un tocayo mío al que le mando un abrazo, un saludo y muchas gracias por esta petición Ahora sin más, ¡comenzamos! En el quinto puesto de momentos graciosos de Chucky, he situado el momento en el que Chucky se ríe de su hijo Glenn Me parece un momento gracioso por el hecho de que se está riendo de algo que es creación suya e incluso insulta a sus padres antes de saber que son él y Tiffany Es un buen momento que tiene la semilla de Chucky, aunque es una película que no me guste mucho Sin duda para mí, uno de los mejores momentos que tiene Cult of Chucky es, casualmente, el momento que casi todos han odiado Y es los tres Chukis Esa unión de los tres Chukis, esa forma de actuar, todos con la misma personalidad de Chucky pero a la vez tan diferentes entre ellos, me gustó muchísimo Y me pareció uno de los momentos muy divertidos cuando tienen esa conversación después de asesinar a Carlos Y sobre todo, ese momento en el que elegían quién era el que iba a ser el asesino de Andy Para mí, es un gran momento que nos deja Cult y uno de los más graciosos de la saga Otro de los momentos que para mí son de los más graciosos que tenemos ocurre en Muñeco Diabólico 3 En esta película, Chucky ya está harto de estar dentro del muñeco Quiere volver a ser humano y lleva tres películas intentándolo y no lo consigue Pero en el momento en el que ve a Kristen y a Andy besarse, todavía se enfada más Y en ese momento a mí, me gusta mucho Pride of Chucky es una película llena de humor De un humor negro que a mí personalmente me gusta Y que no llega a la comedia que tenemos en la semilla de Chucky La primera frase de Chucky en esa película ya es mortal Y nunca mejor dicho para Demian La frase de lo que importa no es el tamaño, sino lo que haces con ella Me parece uno de los grandes momentos de esta nueva saga que se realizó con Pride of Chucky Y vuelvo a Cult of Chucky porque las escenas que tenemos en esta película Sobre todo las que intervienen Andy y el muñeco cicatrizado Son bastante buenas a pesar de la actuación de Alex Vincent Y en este caso, Chucky tiene una de las frases que pasará a la historia De los momentos cómicos de la saga Y es la de Ahora ya no sabremos si es pelirroja natural Cuando Andy le cuenta que ya no va a tener más citas con Rachel O que la cosa con Rachel ya ha terminado Chucky y su humor es algo característico Y es algo que deberíamos valorar y disfrutar en cada una de las películas Y hasta que llegamos hoy Este ha sido el top de los mejores Ya hasta que llegamos hoy Este ha sido el top de los momentos graciosos sobre la saga Chucky Seguramente vosotros tengáis otros momentos Que creéis que son graciosos dentro de esta saga Así que me encantaría que lo dejarais en comentarios Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Dale like, comparte y suscríbete para más vídeos Adiós ¡Suscríbete al canal!